Hoy es un buen día Hoy es un buen día Tu comadera no vaya a ser que se ponga mal Ven, ven, ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, ven, ven conmigo De prisa que el día me quema Hoy es un buen día Todo es perfecto El sol arriba Mi chica al lado Hoy es un buen día No digas nada No pienses nada Ven a soñar Hoy es un buen día Tengo dinero El auto lleno de gasolina Hoy es un buen día Vayamos lejos Desde el mundo Cerca del mar Ven, ven, ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, ven, ven conmigo De prisa que el día me quema Ven, ven, ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, ven, ven conmigo De prisa que el día me quema Ven, 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 ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, ven, ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, ven, ven conmigo De prisa que el día me quema Ven, ven, ven conmigo Dame un beso y vete conmigo Ven, ven, ven conmigo de prisa que el día me quema